Esa es presión porque la barra lo exige. Un inciso antes. Alicia consiguió 9.925. Demasiado pausa. Una serie de tres saltos. De todas formas, lo que queda evidente con lo que estamos viendo es que el equipo rumano no es el mismo de hace unos años. Es un equipo que ahora mismo le falta mucho rodaje. Si algo hay que destacar, yo diría que por supuesto está en el terreno español. Son gimnastas de un nivel muy semejante al nuestro en estos momentos, pero con una diferencia a favor de nuestro país. Lástima porque era un rondada mortal sin giro, que es la gran dificultad del momento, pero que también entraña extrema dificultad. Vea ustedes el mortal panchado, pérdida de medio punto, lo que ya supone que es una de las gimnastas que puntuaría para el resultado final por equipos. Por lo tanto, ahí se pierde medio punto. Y una conclusión por lo que estamos viendo, desde luego no es para Gachi. Este es su mejor aparato. Lo es, sin embargo, suelo. Final del ejercicio. Y esto favorece por...